Mi luna va a recordarte, mi luna va a sentimentar Otros se están llorando, yo canto pa' no llorar Como ese trigo de muerte, nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando que fue quererte de mujer Marón, pa' quererte mucho, marón, pa' desearte y bien, marón Pa' olvidar agravio, pobre que ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas querer Tal vez, te explotó vos queridísimas, pa' liberme tiras de los pies Es fácil pegar un tajo, pa' lograr una televisión O buscar en una daga, la suerte de una pasión No es fácil cortarte, los tiempos de un melejón Cuando están bien amarrados, hay palos de corazón Marón, pa' quererte mucho, marón, pa' desearte y bien, marón Pa' olvidar agravio, pobre que ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas querer Tal vez, te provoca en risa y rebe, me siga tus pies Milonga quiso toser, Milonga dejó canción En Milonga, pa' que nunca, la canten en tu balcón Pa' que vuelvas con la noche, y te vayas con el sol Pa' decirte que si a veces, o pa' que ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas querer Tal vez, te provoca en risa y rebe, me siga tus pies Fala 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 Fala